Maripili, bueno Maripili sin duda alguna ha hecho muchas cosas aquí negativas que yo creo que no es un ejemplo para la gente que nos ve y ella como Judas El día de hoy en la casa de los amostros La Melaza tiene su podcast en la casa llamada TIGERAJE SHOW con la melaza Bueno, Tiffany es la primera invitada a este podcast donde menciona a Tiffany que es de Rusia, le gustan los deportistas, le gustan los hombres con dinero que le compren su casa, su carro y literalmente le den todos los lujos posibles Así que menciona, melaza la atención a mis amigos peloteros y menciona, a ver, dime tres personas que no te agradan de la casa Menciona que Maripili simplemente ha hecho cosas que la verdad no representan a las personas Ha sido literal muy agresiva en sus comportamientos y solamente llegó como Judas para darles a ellos pas, pas, pas por atrás Posteriormente menciona que Cristina es falsa, hipócrita y malagradecida Y de ahí Paulo que es un manipulador y que simplemente no llega a mueble Que apenas es los tornillos de un mueble Y bueno, le pregunta también lo que es, melaza, que es lo que estás buscando tú aquí Menciona que a un chocolatito como tú, porque me dicen que hace el amor bastante rico Y como puedes ver, se despiden así Como puedes ver, directamente vimos el podcast de la melaza con Globis Y aquí el público dice, ¿y por qué nunca nos presentaron el podcast de la divaza con Ariana? Porque excluyeron a divaza y supuestamente metieron a divaza para incluir a la comunidad LGBT Pero bueno, estuvo bastante divertido, nos veremos en un próximo video ¡Gracias!